Hola, bienvenidos todos y feliz viernes. Bienvenidos a la capacitación de CORE sobre desarrollando una declaración de necesidades y fortalezas con un enfoque hacia inequidad. Soy Nicole Lessen, una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Nosotras somos sus presentadoras hoy. Como usted puede escuchar, esta sesión se lleva a cabo en inglés con interpretación en español. Cela Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito en el chat y muy pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que es proporcionada por CELALORN. Le voy a dar la palabra a Nicole Young que nos va a dar una vista breve de CORE. Gracias, Nicole. Con algunos hechos destacados, las inversiones de CORE representan el colectivo de resultados basados en la evidencia. Consideramos CORE de dos maneras, modelo de financiación y como CORE se está utilizando ahorita en cuanto a la solicitud para propuestas. Eso es lo que significa modelo de financiación, una manera de dedicar recursos en la comunidad, pero también se trata del esfuerzo y el trabajo continuo de crear la salud y bienestar equitativos en la comunidad. Y cosas como la visión y visión que ven en esta diapositiva son partes claves de lo que llamamos el marco de CORE. Y en la próxima van a ver el concepto y la gráfica que debe ser muy conocido, las condiciones de CORE para salud y bienestar. Y esto lo usamos para hablar sobre las ocho condiciones de CORE interdependientes que la gente necesita tener por toda la vida para poder prosperar resiliente y durante toda la vida. Y ponemos la equidad al centro para recordarnos que para lograr la salud y bienestar equitativa en los cuales los resultados de su vida no sean determinados por raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio o cualquier otra manera en que nos identificamos socialmente, culturalmente, y que estos no predigan cómo nosotros experimentamos la calidad de vida. Y para lograr esa visión de salud y bienestar, nos fijamos en nuestras creencias prácticas y estructuras y pensamos cómo podemos alinearnos mejor, no solo para crear más servicios, pero cambios transformativos en los sistemas y en nuestra comunidad para crear las condiciones de salud y bienestar. Eso es lo que significa cuando mostramos esta gráfica y decimos esas palabras y se fije en la próxima verán la declaración de equidad del condado de Santa Cruz que recientemente adoptaron, que también está en la solicitud para propuestas o RFP. Vamos a seguir señalándolo porque la equidad es un tema central en toda la RFP, así como core en general. La declaración, la equidad en acción en el condado de Santa Cruz es un proceso transformador que abarca a las personas de cualquier condición proporcionándoles un apoyo inquebrantable, dignidad y compasión. A través de este compromiso, el condado asegura oportunidades intencionales y acceso, fomentando un ambiente donde todos pueden prosperar y pertenecer. Ojalá y vean los paralelos que lo que acabo de describir con las condiciones de core y también tenemos una definición de equidad del glosario del RFP, imparcialidad o justicia en la forma de tratar a las personas específicamente, ausencia de prejuicios o favoritismos. Un programa basado en la equidad abordará las necesidades de las poblaciones específicas con más probabilidades de verse afectadas por las inequidades, proporcionándoles recursos y oportunidades para que puedan prosperar. Quiero señalar algunas cosas sobre estas declaraciones. Son maneras útiles y claras de definir la equidad, pero también los valores se destacan en estas declaraciones. Y quiero señalar que hubo algunas selecciones muy intencionales en las palabras que se usaron y la definición de usar un enfoque basado en las fortalezas. Y lo van a escuchar el día de hoy, aunque el RFP no, quizá no diga específicamente, asegure de usar un marco basado en las fortalezas, o términos basados en las fortalezas. Vamos a destacar esto el día de hoy porque ese enfoque está muy alineado con la forma en que el condado ha reescrito la declaración de equidad. Típicamente hay términos que hablan de las poblaciones vulnerables, de nosotros como los proveedores necesitamos rescatar a la gente. Hay una, se evita intencionalmente ese tipo de terminología y tenemos que tratar con las inequidades que muchas veces son creadas por los sistemas y lo que ha existido por décadas. Entonces, parte del arte de redactar propuestas es cómo puede incluir esto en sus respuestas a estas preguntas muy específicas en el RFP. Entonces, vamos a señalar esto el día de hoy, en la capacitación de hoy, y la capacitación de hoy nosotros lo podemos ofrecer como parte del Instituto de Core de Innovación e Impacto. Nuestro rol como las consultoras es de proporcionar una variedad de capacitaciones y ayuda técnica. Queremos señalar algunas cosas sobre la RFP hoy día. Hay otras maneras de conseguir esa información. Hay varios lugares en el sitio web del condado o el sitio web del Departamento de Servicios Humanos. Si quiere ver el documento, estudiarnos, qué es lo que están buscando, cualquiera de estos dos sitios web, usted puede encontrar la información, así como las fechas clave para tenerlas en su conciencia. Hay la conferencia de solicitantes del 21 de junio. Ese será el momento en que el Departamento de Servicios Humanos y el Condado van a revisar oficialmente la RFP. Van a poder escuchar respuestas a las preguntas y van a, el día 8 de julio, van a presentar las respuestas. Quería, queríamos hacerles conscientes de estas fechas y la fecha de entrega, el 2 de agosto. Y si lo ha leído el RFP, usted sabe que hay tres condiciones de core que han sido priorizadas para este ciclo de subvención. Si podemos pasar a la siguiente, entonces, el aprendizaje y la educación de por vida, la prosperidad familiar y los ambientes saludables. Estas son las priorizadas y hay declaraciones de impacto que han sido priorizadas también. Bien, entonces, algunas, algunos de ustedes quizá hayan escuchado que los fondos de core que ha sido dedicado para la condición de vivienda está tratado por, se está abordando con otra, otro proceso. Y no tenemos información sobre eso, así que no podemos contestar preguntas, pero lo que sí podemos hacer con los talleres y la ayuda técnica que nosotros ofrecemos es dar alguna estructura y orientación tocante a cómo puede usted responder a las preguntas en la solicitud. Tenemos este tipo de talleres en que tenemos contenido estructurado, herramientas, serán bilingües, grabados, compartidos después y también estamos ofreciendo horas de oficina y algunos de ustedes participaron ayer. Son más informales, son más informales, no tenemos una agenda o contenido para presentar, los citamos por cada condición de core, las áreas en que piensan solicitar. Estas solo hay interpretación, si se solicitan, no serán grabados, es quien sea, quien se presente a la sesión. Y también tenemos sesiones individualizadas, ayuda técnica, hasta dos sesiones por cada solicitud y esas sesiones serán en inglés a menos de que se solicite la interpretación. Y esa es una oportunidad para recibir más orientación de una de nosotros, Nicole Lesson o Cristal Caballero, nuestra colega o yo misma. Ok, esto es lo que pensamos solicitar, aquí es donde estamos atascados o necesitamos ayuda, estamos aquí para poder ayudar con eso. Quiero decir que hay algunas líneas que tenemos o límites que tenemos que formar en cuanto a nuestro rol, lo que es y no es. Les damos orientación, herramientas, cómo usted puede aplicar algunas de las herramientas en el RFP, como el impacto colectivo y la equidad y las condiciones de core. Pero activamente no vamos a participar, cualquier cosa que pueda parecer un consejo. Debería solicitar esto o no solicitar lo otro. Eso no es nuestro rol de decirle lo que debe o no debe hacer. Somos más bien como entrenadoras o coches. Háganme una pregunta y le guiamos su proceso de pensar para llegar a cierta conclusión. Algunos de ustedes aún todavía están tratando de decidir si vale la pena o si la oportunidad es la suficiente. Si están aliado, alineado con las prioridades que se han identificado para preparar una solicitud. Nosotros no podemos decirle ni si ni no, pero podemos guiar su proceso de pensar. Si usted tiene preguntas sobre ciertas palabras o secciones del RFP que no está seguro lo que significa el condado cuando dicen la cosa, Estas son preguntas muy importantes a presentar al condado en en core funding en Santa Cruz County punto gov. Gisela lo puso en el chat. Si usted tiene preguntas en particular que es que tiene ahora que están en esa categoría, le recomendamos que los mande el día de hoy, si puede, porque no estamos seguras cuáles preguntas o cuántas preguntas el Departamento de Servicios Humanos va a poder contestar el viernes que viene, pero sería muy bueno mandárselo las preguntas lo más pronto posible, porque ellos necesitan tiempo para revisar las preguntas, redactar las respuestas y aprobarlas antes de que se puedan publicar. También quiero decir que es muy importante que comprendan Nicole, Cristal y yo no vamos a revisar las propuestas después de que se entreguen. Nunca las vamos a ver a menos de que ustedes decidan compartirlas. No estamos involucradas en el proceso de puntuación. Hay un límite muy claro entre proveerles apoyo y orientación apuesto a las decisiones que se toman después de eso. Vamos a seguir adelante. Queremos empezar una encuesta porque tenemos curiosidad. Basamos en el tema de hoy de desarrollar una declaración de necesidades y fortalezas. ¿Cómo calificaría usted su declaración actual de necesidades y fortalezas para el proyecto que está considerando? Bueno, tenemos uno, tenemos uno, pero necesita una revisión total. Los tiempos han cambiado, las condiciones han cambiado. Tenemos uno, pero le vendría bien algunos ajustos o tenemos uno y es fabuloso. Y me deben permitir a mí dar el taller. Vamos a darles unos momentos más para completar la encuesta y vamos a compartir los resultados. Ya han aminorado las respuestas. Vamos a cerrar la encuesta. Tres, dos, uno. Y a ver. Entonces, tenemos una mezcla. Nadie dice que su declaración es fabuloso y está lista como tal. Entonces, muchos de ustedes están haciendo una revisión total o le vendría bien un ajuste. Están en el lugar correcto y vamos a revisar la agenda. Y lo que este taller le va a apoyar. Hicimos la vista general de Core. Nos vamos a fijar en las preguntas. ¿A cuáles preguntas va a responder el RFP en esta sección de declaración de necesidades y fortalezas? ¿A qué tenemos que responder? Vamos a ver la rúbrica de puntuación. Y estúdienlo. Y asegúrense de saber lo que están pidiendo. Y vamos a compartir algunas herramientas y técnicas y enfoques que esperamos sean útiles a medida que crean su declaración usando los datos con un enfoque hacia la equidad. Y presentar un caso convincente con los datos. Y es aquí donde vamos a enfatizar cómo usar el marco basado en las fortalezas. Y vamos a dar tiempo. Tenemos un ejercicio para practicar. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo y si va a ser útil para el grupo. Ok, entonces, esto es un resumen de los componentes, las secciones de la solicitud y los puntos asignados. Esta tabla también la van a encontrar en el RFP mismo. Queremos orientarnos qué es lo que contiene el RFP y a qué tiene que responder. La declaración de necesidades y fortalezas. ¿Por qué se necesita hacerlo? Y después, describir su enfoque propuesto. ¿Qué se debe hacer? ¿A quiénes van a prestar servicios? Describir su capacidad de proveer los servicios. Desarrollar el presupuesto. Y si están solicitando en los niveles 1 o 2, tienen la opción de completar un formulario adicional. Que dice, ¿cómo van a aprovecharlos con otros recursos de CORE? Ya sea dinero u otros fondos. Y pueden recibir puntos extras. Por eso, se llena esa parte. Hoy nos vamos a enfocar en la declaración de necesidades y fortalezas. Y en diferentes momentos, puede que volvamos a la rúbrica de puntuación para recordarnos qué es lo que sería una respuesta excepcional que están buscando los revisadores a medida que están pensando sobre estos conceptos de hoy, cómo se relacionan a una respuesta excepcional. Ok, entonces, vamos a ver más específicamente sobre las preguntas relacionadas a la declaración de necesidades y fortalezas. Hay un par de preguntas en esta sección. Y en el RFP, en su respuesta, considere la información sobre la equidad de CORE y la declaración de equidad del condado. La definición de la equidad, la equidad está incluida por toda la RFP. Y a medida que conteste estas preguntas, es la pregunta número cuatro. ¿Cómo las inequidades contribuyen a la necesidad del desafío o el tema que usted está proponiendo y a quién impacta? Y como parte de su respuesta, va a necesitar incluir e identificar datos relevantes de fuentes secundarias. Secundaria quiere decir que otra agencia o entidad ha recopilado y cuantificado estos datos sobre la gente en la comunidad para que pueda encontrar los datos en DataShare o otros sitios web, porque hay algunas brechas en los datos en DataShare. Si no encuentra lo que necesita en DataShare, puede y debe buscar otras fuentes. Esas son fuentes secundarias. Y también fuentes primarias, gentes con quien usted ha hablado directamente, grupos de enfoque, que han hablado con miembros de la comunidad directamente. Y esos pueden ser encuestas del personal o participantes, reuniones comunitarias o grupos de enfoque. Esto puede ayudar a completar todo el panorama. Y la tercera parte, asegure que las necesidades, desafíos o temas estén relacionadas a la condición de CORE y la declaración de impacto que usted seleccionó anteriormente. Dado que hay tanto texto, lo pusimos el texto en español por separado. Pero si está trabajando con miembros en la comunidad que habla en español y quiere involucrarlos en su proceso, los tenemos traducidos también. Y en la próxima, esto aún todavía es parte de la declaración de necesidades. Aún le están pidiendo que consideren la información sobre equidad. Describa las fortalezas o bienes de la comunidad que se pueden aprovechar por su programa para tratar con las inequidades. Este tiene menos puntos que la pregunta 4. Nuestra opinión es igual de importante no solo de definir y describir cualquier disparidad en cuanto a tendencias en los datos que indiquen resultados importantes o inequidades, pero también buscar y describir cuáles son las fortalezas y bienes de la comunidad, describir diferentes formas de hacerlo y en su declaración de necesidades y fortalezas también. Bien, y esta pregunta la tenemos traducida al español también. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicole en cuanto a encontrar datos. Gracias, Nicole. Lo siento. Ok, entonces, como mencionó Nicole, las preguntas 4 y 5 le piden usar datos cuantitativos y cualitativos para identificar y describir las fortalezas, así como las necesidades o desafíos en su en su propuesta, pero queremos compartir algunos consejos para encontrar datos y cómo puede presentar un caso fuerte y así como las fortalezas para tratar con esas necesidades. Y queremos recordarles a todos y el propósito de estas preguntas 4 y 5 en esta sección es que usted pueda empezar a presentar su caso, a contestar la pregunta de por qué hacerlo. Tiene la oportunidad de demostrarle a los revisadores que usted conoce las necesidades y los desafíos y sabe por qué son desafíos. Y también sabe cuáles fortalezas y bienes tienen y cómo la equidad tiene un rol. Estas preguntas juntas es donde usted establece el fundamento para los revisadores, cómo su programa está en una muy buena posición para tratar con estos desafíos. Y estamos muy conscientes del recuento de caracteres disponibles para contestar las preguntas. Vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante, pero es un recordatorio a medida que hablamos sobre esto. Tiene que enfocarse en la información más relevante a la propuesta que usted está haciendo en la propuesta, en la respuesta a la RFP. Como dijo Nicole, hay varios tipos de datos disponibles y queremos asegurar de que usted se siente cómodo con la idea de que datos es más que los datos cuantitativos o estadísticas, cosas que se pueden contar. Incluye datos cualitativos o datos que describen cuantitativo le ayuda a contestar cuánto hizo usted, cuántas veces lo hizo, cuánta gente se benefició, qué tan seguido lo hizo. Es muy importante tener ese tipo de recuentos, pero también son importantes los datos cualitativos que le permiten a explorar los matices. ¿Por qué participó la gente o no participó en los servicios? ¿Por qué ciertos enfoques funcionaron para alguna gente, pero para otros no? ¿Cómo pueden ser más accesibles los servicios o qué tan bien se entregaron los servicios o qué han aprendido? Estos son más típicamente en lugar de recuentos, vienen de entrevistas o grupos de enfoque. Y algunos métodos comunes de recolección de datos. A veces hay datos administrativos de manejar los problemas. Algunos, a lo mejor, algunos comentarios anecdóticos, estudios de casos, experimentos más formales comparando un servicio a otro. Grupos de enfoque, pláticas en que la gente se reúne y platican. Quizá tenga formularios o herramientas para monitorear. Entrevistas, puede ser personal, colaboradores, las personas a quien prestan servicio, observaciones, cosas relacionadas a sus servicios. A lo mejor están viendo otros análisis o metanálisis o usando herramientas como Photoshop, Photo Voice, que recopila imágenes de las perspectivas de la gente a quien están prestando servicios. Y por supuesto, encuestas de varios tipos. Todos estos son ya sea cuantitativos, cualitativos o a veces los dos. Porque puede que estén usando, tenga un formato de entrevista o grupos, pero puede que también le ayude a contar, sí o no. Si cuando está considerando los tipos de datos que quiere incluir en esta solicitud o cualquier otra. Fíjese en todo este tipo de, estos tipos de datos que le van a ayudar a presentar su caso. Puede que ya tenga algunas cosas en mente y le animamos a pensar sobre DataShare como punto de inicio, pero no estar limitado por eso. Vamos a mostrar en un momento, DataShare es fantástico por muchos propósitos, pero aún todavía tiene algunas brechas, sobre todo en algunas de las condiciones de core que son en el enfoque del RFP. Así que haga una búsqueda más amplia para buscar datos relevantes para contestar estas preguntas. Voy a dejar de compartir por un momento y vamos a pasar al menú de resultados en DataShare para ver cómo llegar a estos indicadores y declaraciones de impacto. Espero que lo puedan ver. Entonces en DataShare, Gisela va a poner el enlace en el chat. Si se fija en la pestaña de progreso local, van a ver el menú de resultados de Core, es el primero. Probablemente hay otras maneras de llegar a ello, pero así es como lo hago. También se puede traducir todo en DataShare al español o francés o alemán, pero lo vamos a hacer en inglés aquí. Y el menú de resultados de Core. Y esta es la gráfica conocida de las condiciones de Core con la equidad al centro. Pero si se desliza en esta página, van a ver las ocho condiciones de Core con declaraciones de impacto abajo. Y estas se puede hacer clic en cada uno de ellos. Así puede para el aprendizaje y educación de por vida. La declaración que está señalada en el RFP. Acceso equitativo a oportunidades de educación y aprendizaje de por vida. Si hace clic en ello, tiene algunas sugerencias para indicadores. Por ejemplo, este tiene que ver con espacios de cuidado infantil en planteles con licencia. Y la asequibilidad de la educación temprana y estos están como en lista de espera o lista deseada de identificar indicadores para completar el panorama en esta área de impacto. Entonces, lo que queremos enfatizar para todos ustedes es que esta declaración de impacto en la RFP es en lo que se debe de enfocar. Si es esta la condición de Core en que se enfoca, estos indicadores son potenciales, pero no son los únicos. Si hay otros que ustedes creen son más relevantes o más útiles, por favor, incluyalos de otras fuentes de datos. Y a veces en DataShare, cuando hacemos clic en un indicador y cuando dice vea más datos, tenemos oportunidades para ver datos desagregados, pero no para todos ellos. Si tiene la oportunidad de fijarse en los indicadores bajo cada una de las áreas de impacto, puede fijarse cuáles pueden ser o no ser útiles para el proyecto en que usted se está enfocando. Otra vez, esto se trata de encontrar maneras de describir su proyecto y cómo eso concuerda con la necesidad que usted ha descrito, los bienes que están disponibles para apoyar ese programa, proyecto. Y un recordatorio que cuando usted tenga la oportunidad de describir no solo los problemas o necesidades o temas, pero las fortalezas o bienes que pueden ser relevantes al programa que está proponiendo. Eso es algo muy bueno de incluir y lo vamos a cubrir un poquito más en más detalle. También en otras capacitaciones, en cuanto vamos a tratar sobre la semana que entra, el día 18. y encontrar datos a nivel comunitario en DataShare y en otras fuentes el día 25 de junio. También quiero señalar que en cualquier indicador en DataShare, si uno se desliza, puede ver varias cantidades de más información o pozos en que uno se puede hundir para investigar más. Entonces, pueden haber otros indicadores relevantes, puede que hayan recursos específicos de otros lugares, otros documentos o informes que son relevantes, los planes locales. Y algunos de estos van a tener más que otros para ofrecer, pero vale la pena fijarse si el indicador mismo no le está respondiendo a todas sus necesidades de información. Es un lugar de inicio para averiguar más. Ok, alguna pregunta hasta ahorita. Teresa, ¿se incluye la página de citación? Sí, no toda la página porque no hay lugar para eso, pero hágale saber de dónde vinieron los datos. Algo que el revisador puede entender. Esto va a impactar en cuanto al espacio que tenga. Puede decir American Community Survey Datos en DataShare en 2022. Y eso le informa al revisador que es bastante reciente de dónde lo consiguió y el tipo de datos. Es posible que no tenga lugar para una citación completa. Yo le animo a presentar esto en una pregunta a HCD porque este será un problema para la mayoría de la gente, tener suficiente espacio para responder a las preguntas, pero también haciéndoles saber de dónde vino esa información. Eso hay que equilibrarlo y hay algunas oportunidades para demostrar dónde uno consiguió su información sin tener que hacer una página de referencias. Sí, muchísimas gracias y vamos a pasar más tiempo dando consejos y practicándolo en uno de los próximos talleres. Probablemente el día que quería fue los datos a nivel comunitario en DataShare y otras fuentes, porque en la RFP no piden y ni sabemos si hay la opción para subir algo como una página con las citaciones. Es más seguro suponer que uno tiene que encontrar una forma de incluir las citas en las respuestas en el límite de caracteres. A veces hay que ser creativo y encontrar un equilibrio entre indicar la cita que mostrando que ha hecho su tarea y tiene este conocimiento sin usar demasiado de los caracteres, simplemente dando la fuente de ese dato. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Para seguir aquí a nuestro horario, vamos a volver a las diapositivas. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más sobre cómo usar todos estos maravillosos datos para crear un caso convincente, porque de eso se tratan las preguntas 4 y 5. Un recordatorio otra vez que es importante, como sugieren las preguntas y también en el preámbulo, de describir las inequidades de tal manera que presenta en el caso para su programa, sin reforzar los estereotipos o las intenciones de las personas que usted quiere servir. Evitar esos términos de vulnerables o en riesgo, gentes que se tienen que rescatar o salvar. Porque muchas veces es lo automático que decimos cuando hablamos sobre problemas. Y ya han escuchado en muchos talleres anteriores nuestros cómo vemos las opciones y el modelo de lógica como un muy buen primer paso para ayudarle a articular por qué es lo que está haciendo y por qué. Si quiere actualizarse en estas herramientas, las grabaciones están en el sitio web de Core. Y es un recordatorio que estos no son requeridos, son simplemente herramientas que le pueden ayudar a tener esas conversaciones internamente. Muy buena manera de checar las suposiciones, refinar las ideas que estamos tratando de lograr para llegar a las otras partes, a la RFP, incluyendo la declaración de fortalezas y bienes. Pero los resultados, las actividades, todos los encontramos útiles y esperamos que ustedes también los encuentran útiles. Y si no los han hecho antes, esto sería un muy buen primer paso. Esto es nuestra recomendación diaria que damos. Pero también queríamos hablar sobre el concepto de enmarcar. No solo para la declaración de fortalezas y bienes, pero la manera en que usted está tratando de presentar su caso. El Instituto de Marcos es un muy buen recurso. Si este es un nuevo concepto para usted, es una forma muy útil de pensar sobre lo mismo que estamos hablando sobre enmarcar las equidades e inequidades y vamos a hablar más sobre esto. Entonces, ¿qué es enmarcar? Es un concepto que está basado en mucha investigación sobre la ciencia social, cómo la gente procesa la información. Todos estamos inundados con tanta información que no podemos procesarlo todo. Entonces, usamos marcos para sortear a lo que prestamos atención y a lo que respondemos. Y la ciencia es las comunicaciones que ignoran estos marcos que muchas veces se basan en valores o en emociones. No va a ser tan eficaz como eficaces como los que sí prestan atención. Las comunicaciones que ignoran las emociones van a rebotar de las barreras que nosotros naturalmente ponemos ante tanta información. Enmarcar es una manera de usar esta idea y tomar decisiones informadas sobre lo que decimos, cómo lo decimos, lo que enfatizamos y lo que no decimos. Y no se trata de manipular las elecciones como hacen los avisos, pero volver a enmarcar cómo la gente piensa, siente y actúa para lograr cambio social. Y porque en las declaraciones de fortalezas, no solo cambian las fortalezas, sino los conceptos. Muchos de nosotros hemos aprendido o vuelto a aprender maneras de hace no mucho tiempo. Era muy común escuchar sobre esquizofrénicos o diabéticos o descripciones que no separaban a la persona de su situación de salud. Y las personas son mucho más complejas y multidimensionales. Aparte de ese elemento, hablamos sobre gente que está experimentando una condición o con cierta condición. Y eso es parte de enmarcar, animar a la gente cuando están leyendo sus materiales o escuchando su propuesta. Están viendo que los términos le están ayudando a ver un panorama más completo y que se señalan los valores y las emociones. Entonces, vamos a hablar de cómo esto aparece en tratar de redactar estas declaraciones de fortalezas y necesidades. Y lo vamos a utilizar como un ejemplo más específico. Y estos ejemplos es una publicación muy útil del Centro de Primero 5. Se llama Amplificar nuestras voces, una guía de terminología para defensores, cuidadores, responsables, políticas y familias. Vamos a poner el enlace en el chat y a medida que reviso estos ejemplos, algunos de estos están muy enfocados en la infancia temprana y la educación de infancia temprana. Pero realmente son aplicables mucho más ampliamente. Entonces, uno de los conceptos claves, hablando de los valores, entonces empezar con los valores compartidos. Entonces, en lugar de empezar con un problema y se nos ha entrenado a hacerlo de ese modo en este tipo de redacción, tratar de tratar de encontrar un valor compartido que es más amplio que el problema en sí. Demasiados califianianos no pueden pedir permiso para cuidar a sus seres queridos. Por supuesto, todo el mundo quiere cuidar a sus seres queridos. Y el permiso familiar pagado ayuda a todos a poder hacerlo. Empezando con esta visión de algo positivo a que todos pueden aspirar juntos. Otro aspecto de usando las fortalezas, ser muy explícito que están causando el problema. Por ejemplo, otra vez, es muy común hablar sobre, esta es la razón por la cual esto es terrible. No es que no sea verdad. En este ejemplo, las mujeres afroamericanas, indígenas, americanas y alasca, tres veces más probable que se mueran de causas relacionadas al embarazo. ¿Por qué es un hecho? No es que las mujeres estén haciendo nada mal. Es porque hay disparidades en la mortalidad materna de infantes arraigadas en el racismo. Eso significa que las mujeres de color van a recibir cuidado más pobre. Y es eso que es responsable y que no debe evitar decir cuál es la equidad y por qué existen. Y este es otro ejemplo. El mismo tema, nombrar el sistema que esté causando el problema en lugar de insinuar que la gente tienen algún tipo de responsabilidad por ello. Entonces, este habla de, para cuando los niños entren al kinder, están los niños negros ya casi nueve meses atrasados en matemáticas y siete en la lectura comparado a sus compañeros blancos. ¿Y por qué? Es debido a las disparidades raciales que cumplen con sus necesidades, necesidades culturales y lingüísticas y permite que los padres puedan trabajar. Y este es otro ejemplo de tratar de decirlo más ampliamente con la declaración sobre la raza. Hay muchas cosas en cuanto a enmarcar basado en las fortalezas, hablando sobre gente que están trabajando y luchando a opuesto de bajos ingresos. Y esto lo van a ver en todos estos ejemplos. Y este es otro ejemplo específico de tomar un enfoque basado en las fortalezas. Otra vez, en lugar de enfocarse primero, ya comúnmente y a veces exclusivamente en los déficits, enfatizar las oportunidades, aspiraciones y contribuciones. A veces eso estará junto con las declaraciones de déficits y desafíos. Pero la idea es de no solo enfocarse en los desafíos, pero crear una imagen de lo que es posible, porque es a ello que usted está contribuyendo con su proyecto. Y mencioné antes el ejemplo de cuando hablamos de seres humanos, los términos centrados en las personas, en lugar de enfocarnos en solo un aspecto de la identidad de una persona, sin tomar en cuenta qué tan importante sea enfatizar toda la persona, en lugar de decir a los subsidios para cuidado infantil, para niños de bajos ingresos, o familias que están experimentando tiempos desafiantes. Y por fin, una parte muy importante es de evitar las evasivas, de no evitar de lo que uno realmente está pidiendo o quiere decir. En lugar de decir cómo queremos buscar, nos esforzamos, queremos detener los términos. Vamos a, si lo hace, creamos, producimos. Si las sugerencias son de ser directos, optimistas, sobre lo que uno piensa lograr. Entonces, queríamos dar algunos ejemplos sobre cómo esto pudiera funcionar. En cuanto a mejorar algo que usted quizá ya tenga de fortalecer, algunos dijeron que quieren hacer una revisión total o hacer unos ajustos. El que estáis al lado izquierdo, el de antes, puede parecerle muy conocido. Muchos de nosotros hemos redactado algo así, se nos ha entrenado a redactarlo de este modo. Este pudiera decir, conforme X fuente de, este porcentaje de gente de bajo ingreso vulnerable en nuestra comunidad, están en mayor riesgo de este resultado pobre porque les falta acceso. Y es muy posible que sea así. Como resultado, no pueden participar en o beneficiarse de tal impacto del programa y eso causa toda una serie de problemas y adversidades. Y es por eso que estamos buscando fondos de ustedes para proveer más servicios a esta población de bajo ingreso y vulnerable. Esto probablemente les suena muy conocido como una manera de expresar. ¿Y cuáles son algunas oportunidades para cambiar esto y de presentar un marco basado en las fortalezas? Y estas son algunas fortalezas. Estos no son requisitos como tal, pero reflexionando la práctica para enmarcar basado en las fortalezas. Y ahora estoy mostrando el español. ¿Cuáles son algunas oportunidades que la gente ve para cambiarlo de la declaración de antes a algo que refleja más fortalezas? Gracias. Teresa, siga adelante. Me recordó que cuando yo estaba tratando de dar una entrevista, siempre dele lo positivo a su personal primero, luego las sugerencias constructivas y dar un resumen al final. Me gusta que empieza así suave y después presenta la posible solución y luego resumir lo que se dijo. El término... Sí. Gracias por ese ejemplo que usted presentó. ¿Alguien más? Ideas o reacciones. Vamos a volver al inglés por un momento. Y solo quiero decir que no está incorrecto usar la versión de antes. solo creemos que es mejor tratar de incluir lo que está en la versión de después y es más responsivo al espíritu de las preguntas, sobre todo tratando de incorporar las fortalezas y los bienes. Las dos declaraciones, así como están, tratan de tratar con los elementos principales que se le hace en 4 y 5. ¿Cuál es la necesidad del problema? ¿Quién lo está experimentando? ¿Por qué es una necesidad? Y ahí vienen los problemas sistémicos. ¿Y cómo sabe usted de esa información? ¿Cuáles son los datos cualitativos y cuantitativos? No solo las estadísticas que le ayudan a saberlo y sin que importe cómo usted elige responder a estas preguntas. Pero esta es su oportunidad de comunicar su sabiduría a los revisadores que quizá no conozcan su programa, su tema y otra vez el espacio es muy limitado. Bueno, vamos a tomar un momentito para verlo para los que no han trabajado con límites de caracteres antes. Quiero mostrarles lo que es este recuento en particular de caracteres. Si puedo ir. La pregunta número 4. Son 3,000 caracteres. Y es básicamente una página en las letras de 12 puntos. Cada frase puede ser un párrafo. Estos son justos 3 caracteres. Yo tengo una computadora Mac. Si utiliza el programa Word para un Mac, cuando usted hace clic en el recuento de palabras, lo pueden ver, le muestra caracteres también, entre otras cosas. Y vea con, véalo con espacios. Porque a veces no. La respuesta a la respuesta es más o menos de este largo. La pregunta 5 son mil caracteres, así que es como la tercera parte, como un párrafo y medio. No es mucho lugar. Así que tiene que estar muy enfocado en lo que uno está diciendo, qué es lo que se relaciona a la pregunta y cómo usar este espacio lo más eficazmente posible. Voy a dejar de compartir por un momento. y regresar a las diapositivas para compartir algunos recursos. Estos son algunas de las herramientas que mencionamos hoy. la guía de amplificar las voces de donde se tomaron esos ejemplos y el Instituto de Marcos tiene sugerencias por tema. Tienen un sitio web muy accesible y fácil de navegar. Si es salud pública o niños o personas mayores. Todo está muy bien preparado. La brújula de equidad de Colorado. Esto es específico para Colorado, pero tiene muchas muy buenas ideas sobre hablar como las disparidades e inequidades en general. Así que a lo mejor le valga la pena verlo para ver lo que sea relevante en lo que usted está trabajando. Y el grupo de estudio de los medios de Berkeley es otra fuente excelente. Tienen muy buenos recursos sobre cómo marcar, enmarcar diferentes temas. Muchas veces que tiene que ver con salud pública, pero cómo hablar sobre sistemas y estructuras, el racismo en esas estructuras. Y tienen un modelo muy básico, un recurso que puede ser muy buena herramienta si eso le interesa. Voy a tomar una pausa ahí. También tenemos tiempo. Si tienen interés, podemos compartir una hoja de trabajo que le puede ayudar a iniciar la revisión de su declaración actual, de declaraciones de fortalezas y bienes. Vamos a pasar a las preguntas y a ver cuánto tiempo nos queda, pero aún podemos compartir esa hoja de trabajo. A ver qué preguntas tiene. ¿No tienen preguntas? ¿Comentarios? Yo puedo plantear una pregunta. Lo siento que llegué tarde. Quiero verlas con más tiempo, las diapositivas. Me pregunto, veo la manera más tradicional de plantear una necesidad o problema. Me gusta mucho el enfoque basado en las fortalezas. Hay una parte que tiene un poquito de excitación sobre la gente que van a leer y dar el puntuaje de estas solicitudes. ¿Qué va a resonar más con ellos? Si algunos de los revisadores están más acostumbrados al modo de déficit y es lo que ellos quieren ver. Y si lo hacemos sonar demasiado optimista o nos enfocamos demasiado en las fortalezas, va a parecer que la necesidad no es tan grave como de verdadera es. Es una inquietud muy legítima. Sí, y creo que el mejor consejo que le podemos dar es de que le guíe la rúbrica de puntuación. Es bastante específica, tocante a lo que están buscando en estas dos preguntas. Y yo creo que hasta empiece ahí, redacte su declaración de fortalezas y bienes y vuelva a la rúbrica. A veces nos fijamos en las rúbricas, en los RFPs y luego redactamos algo y se nos olvida regresar. Y a veces los términos en o por todo el RFP le pueden impactar diferentemente cuando uno ha batallado a contestar algo. Ah, sí, esto es lo que están buscando. O quizá esto no sea. Toma tiempo, pero creo que vale la pena verlo en diferentes intervalos de diferentes perspectivas, pero la rúbrica de puntuación es la mejor manera de tratar de contestar las preguntas y equilibrar estos dos enfoques. Muy buen punto. Gracias. Y nosotros no sabemos quiénes van a ser los revisadores porque no han sido seleccionados todavía. Estoy suponiendo que el revisador, una suposición de que el revisador no conoce su programa o no le conoce a usted, presentar un caso que sería convincente para cualquier lector. Gracias por la pregunta. Yo puedo añadir algo, por favor. Si le ayuda, podemos ver la rúbrica para esa sección en la RFP. En general, si no se ha fijado, si no lo ha leído ya un montón de veces como nosotras, es una muy buena sugerencia que dijo Nicole, estudielo, vuelva, redacta, luego vuelva a checar a ver si, porque esto realmente le va a ayudar a ver, bueno, cuáles son las partes de la respuesta que se considerarían una respuesta extraordinaria. ¿Qué tan completamente está tratando con esa pregunta o componente de una manera completa, demostrando un conocimiento profundo? no podemos ver una respuesta posible. En la declaración de fortalezas y bienes, ¿por qué hacerlo? Esta es la pregunta cuatro. ¿Van a tener que usar su propio juicio? perdón, no veo a tu pantalla, hay una línea en la pantalla, pero es un blanco. a ver, déjame empezar de nuevo. Ok. Sí, ya está de vuelta. Ok, muy bien. Entonces, van a ver cosas aquí que son como claves o pautas, pero quizá no le diga, diga qué tan severo es el problema. ¿Cuál es lo peor? No se ven términos así, pero van a ver que el revisador se le va a decir que usa su propio juicio si es una descripción clara, bien razonada, comprensiva y completa de quién está experimentando el problema a un grado mayor que otros y que están usando y citando una amplia gama de datos que demuestra una comprensión de las causas arraigadas de las inequidades. Esas son algunas de las pautas a nombrar el sistema o las causas describiendo o son tan, describiéndoles como tan vulnerables o en riesgo o tienen falta de motivación o decisiones pobres. Estoy exagerando, obviamente, pero esa es la manera en que se nos ha enseñado realmente llegar al corazón del revisador de la situación terrible de esta gente y la razón por la cual enfatizamos los bienes y las fortalezas. Queremos incluir datos sobre las necesidades y disparidades y los resultados en la salud y bienestar. Sí, el lenguaje de pobrecitos, sí. no estamos diciendo que no lo deben de incluir el problema, pero no pare ahí. Use otros datos para demostrar que usted sabe y comprende las causas arraigadas sistémicas de las inequidades, no solo de los datos, pero también han hablado con la gente y que ha encontrado otras fuentes. en que los miembros de la comunidad y participantes del programa están describiendo y que usted está haciendo una conexión convincente entre su programa y la condición de core que seleccionó y así es como lo combina, se vuelve una historia clara y coherente que comunica una comprensión clara de la extensión de las inequidades, necesidades y causas arraigadas. Y esta es la pregunta 5. ¿Quieren ver una descripción clara, bien razonada, comprensiva y completa del programa o servicio que será financiado? y las otras secciones las vamos a cubrir en otros talleres que en toda la solicitud usted esté demostrando a los revisadores cuánto usted comprende y este y que su programa que está proponiendo cómo va a tratar con este tema. Si todavía no se han inscrito para las sesiones individuales, Nicole y yo no podemos redactar para usted, no podemos decir diga esto, no diga lo otro, pero si usted está empezando a redactar algo y quiere algún comentario o queremos decirlo de este mono, pero queremos algún comentario de afuera, un lector de afuera que con mucho gusto podemos ayudarle en eso. Si es algo que usted quiere usar para individualizar, eso sería una muy buena, buen uso de esas sesiones, les animamos que se inscriban para su sección a primera sesión en la primera mitad del periodo. Tenemos fechas en que Nicole y yo y Cristal están disponibles y quien esté trabajando con usted le va a citar la segunda sesión en el segundo periodo. Úsenos como colegas que le ayuden a pensar y luego otra vez cuando ya esté más avanzada su redacción para que podamos hablar un poco más con usted, le podemos ayudar con eso también. Y solo quiero volver a repetir que no vamos a redactar por usted o editar, hacer ese tipo de sugerencias, pero es más bien en plan de entrenador. ¿Cómo ven ustedes la conexión a este programa? ¿Cómo esas inequidades cómo van a resultar? Y también con mucho gusto podemos estar en ese rol, para eso estamos, pero es un recordatorio que si tiene la oportunidad de que si tiene alguna persona fuera de su proceso que lo revise y lo lea antes de presentarlo, es un muy buen chequeo. Esto tenía sentido para mí o no tiene sentido para esta gente. Puede ser un miembro de la mesa directiva, un amigo de su grupo como mi pobre suegro ha leído subvenciones para mí y es un muy buen lector. Tener otro par de ojos en todas estas cosas puede ser muy, muy útil comparándolo a la rúbrica de puntuación. Tengo curiosidad en la encuesta inicial los que dijeron que ya tienen una declaración existente que necesita algunos ajustes o una revisión total o no tienen una. El contenido estos a estos sugerencias le parece que le van a ser útil para comenzar para revisar y actualizar muchos pulgares de Denise levantados. Gracias. Denise, hubo algo en particular y pulgares de Teresa y de Julie? Hubo algo en particular que le impactó a usted? Ah, eso me será muy útil. yo creo que la terminología ya nuestra organización ya está basada en las fortalezas, pero hemos hablado del cambio como por tres o cuatro años cuando recaudamos fondos. Este es un ejemplo concreto que vamos a usar para el cambio al enfatizar las fortalezas. Voy a ver dónde lo puedo cambiar. Yo creo que el desafío mayor es la cantidad de palabras y hablar sobre los ejemplos de cualitativo, datos cualitativos y cuantitativos de dónde puedo sacar esa información, con quién tengo que comunicar para encuestas o el comité de asesor y eso fue muy útil también. Ah, me da mucho gusto. ¿Hay otras preguntas? Ya sea algo que quiere poner en el chat o puede abrir su micrófono y compartirlo. Si usted tiene una pregunta, lo más probable es que otra persona la tenga también. Algunas preguntas que por cualquier razón no quiere hacer ahorita. Es un recordatorio cuanto más pronto pueden mandar sus preguntas a HCD al domicilio cuanto más pronto posible hoy o bien pronto. Como mencionó Nicole, necesitan tiempo para revisarlas y redactar las respuestas antes de la conferencia de solicitantes. Es un recordatorio. Denise, sigue adelante. Sabemos, no lo vi en la RFP. Sabemos la cantidad total que tienen para toda la cantidad total de dinero. Sí, sería muy bueno hacer esa pregunta otra vez. Está listado en la RFP, el sitio web de HCD al pie de la página web. Hay una gráfica que demuestra cuánto dinero van a repartir. Gracias, Nora. 3.79 para la sección de RFP y un millón y medio para la vivienda estable y asequible, un total de 5.96 millones. gracias por su servicio otra vez. el 1.5 millones para la vivienda, ese no se ha divulgado, ese será separado. Es un proceso separado, el RFP será separado. Nosotros no sabemos nada, vamos a aprender al mismo tiempo que todos ustedes. perdí mi y lo que iba a decir. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algún comentario? El total, habían puntos discreción, fondos discrecionarios. Eso es la Junta de Supervisores tienen un fondo separado a su criterio. Teresa, ¿tiene una nueva pregunta o la mano que tenía de antes? Danu. Hola, hola otra vez. Solo tenía una pregunta sobre cómo se dividen los fondos. ¿Han oído usted alguna indicación de que si tienen intenciones sobre cómo se va a hacer esa división, cuánto van a financiar en cada una de esas tres categorías? No, no hemos escuchado nada y no creo que exista. No tenemos información sobre qué tipo de solicitudes van a llegar. yo no sé. Esa sería muy buena pregunta a mandar al domicilio de core funding. Cualquier cosa que tenga que ver con dinero, cuántas subvenciones en cada condición de core. y es posible que el condado diga que todavía no saben o sea HCD respondiendo de parte del condado lo que se sabe y no se sabe en este momento. Gracias. Cualquier pregunta que tiene que ver con el calendario de capacitación, los temas, las sesiones de ayuda técnica, las herramientas o conceptos en estos talleres, ese tipo de preguntas me los pueden mandar a mí y podemos asegurar de que lo tratemos en una sesión de ayuda técnica o futuras horas de oficina o algunas de las capacitaciones. Esa es la distinción. Cosas que tienen que ver con la capacitación, ayuda técnica, herramientas, se puede comunicar con nosotras y algo específico tocante a cómo se van a tratar las solicitudes, qué significa esto cuando el condado dice tal cosa. Todo eso debe de dirigirse a ese domicilio de core funding. Denise, ¿tiene la mano levantada? Para esta sesión que ustedes están dirigiendo, si no podemos asistir pero no podemos nos debemos inscribir para la sesión, sí, todas estarán de todas formas en el sitio web, en la página de recursos, pero si se inscribe, sabemos que por lo menos usted tiene interés y eso se aplica solo a los talleres, no a las horas de oficina. Y hablando de lo mismo, la hoja de trabajo para aplicar algunos de estos conceptos lo vamos a mandar con el seguimiento a esta sesión, si esto le sería útil. Déjeme regresar a las diapositivas y vamos a cubrir lo que resta del horario y del calendario. esto es lo que resta de los talleres y solicitudes de la conferencia de solicitantes. Todos estos eventos se pueden encontrar en las descripciones, los enlaces en la página de eventos del Instituto de Core que Gisela está poniendo en el chat otra vez. Todo también se encuentra en la página de HSD, no más que hay que hacer más búsqueda para encontrarlo. Estos son los eventos en junio. Puede ver que estamos siguiendo la estructura de la AFP tocante a los temas que vamos a cubrir. El enlace para inscribirse le le animamos a que se inscriba ahora en para su primera sesión de ayuda técnica y es hasta dos sesiones por solicitud. Si su organización piensa presentar más que una solicitud por diferentes programas, puede tener hasta dos sesiones de ayuda técnica por cada una de sus solicitudes y tenemos algunas cosas en julio que están pasando otras horas de oficina y dos talleres más. El día 12, acaso de que usted faltó a cualquiera de estos vamos a cubrir a los elementos destacados de cada uno de los talleres. Es todo en cuanto a las sesiones de capacitación. En la última diapositiva tenemos nuestra información de contacto y nos gustaría tener sus comentarios sobre el taller de hoy que funcionó bien, si hay algo que podemos mejorar para el resto de los talleres en general. Si por favor puede tomar un momento para completar esto, lo agradeceríamos mucho. Creo que es todo. Nos vamos a quedar unos momentos más. Queremos agradecerles por estar aquí. Gracias a Estela y Gisela por servir nuestros servicios bilingües durante esta junta. Cristal tuvo que irse, pero ella también nos ha dado apoyo. Gracias a todos.